¡Adiós! Así arranca paso a paso con la previa de Central Newble, con la imagen de Maxi y ahora los hinchas. Y con ellos arrancamos paso a paso y en instante las imágenes de la histórica victoria del canalla en Arroyito. Tiene una previa larga, ¿no? Hace una semana que empezó la previa. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo más difícil porque somos un desastre. ¿Cómo nos vamos a estar tranquilos? Tenemos que estar tranquilos. Ellos, ellos, ellos tienen una presión bárbara. Ellos ven esto y se asustan. Ellos ven esto y se asustan. ¿Le tienes miedo a la remera? Tranquilo, es de un partido común y corriente. Sencillo. Olvidate, papá, hoy ganamos. Hoy ganamos. Volvá a España, Burgo. Volvá a España porque sos horrible. Esta noche cuente lo que cuente. Esta noche tenemos que ganar. No existe, nosotros somos el 80% de la ciudad. ¿Esta de quién es? Esta es la del Diego, papá. Diego Armando Maradona. Jamás lo va a tener, jamás. En tu historia, en tu historia. Hoy la hacemos el amor a Newble. Vos sos equipo chico o sos de la B, ¿sabés? Lo sabés muy bien. Si tu clásico rival se eliminó con un taco, no tenés que insistir más, boludo. No tiene sentido. ¿Sigamos? Así están los coches. Y con el tema del taquito, va a haber recurrencia en la noche de Arroyito. Histórico triunfo de Central. Así era recibido.